Me habéis traído a las puertas de la ciudad perdida. Ahora, preparaos para morir. ¿Había cientos de serpientes en este templo esperándonos? ¿Qué? ¿Y a ese? ¿Por qué no le muerden? Esto es ridículo. Borrar, borrar, borrar. Escucha, Loretta, tienes que promocionar tu nuevo libro de la ciudad perdida. No puedes pasarte la vida en la bañera bebiendo sardonnay con hielo. Señoras y señores, el modelo de portada más sexy del mundo, Dash Madman. Sabes que no eres Dash, ¿no? Dash es un personaje que yo he creado. Dash. Por Dios. Madre que... Ay, leche. Señora Sage, me gustó mucho su libro sobre la ciudad perdida. Usted puede ayudarme a encontrar su tesoro. Con todo el respeto, pero paso. Me temo que debo insistir. ¡Desátame! Es el cinturón. Loretta Sage ha desaparecido. Voy a rescatarla. Le demostraré que soy algo más que una cara bonita. Alan, ¿qué estás haciendo aquí? Rescatarte. Tengo el título de reanimador, de entrenador de crossfit, algo de picoteo. ¡Trasello! Como en tu libro, estamos viviendo una aventura peligrosamente apasionada. Te ayudo un poco. Arriba. ¿Qué haces? Quita. Salte ahí. No es una novela rosa. La jungla se nos comerá vivos. ¿Qué es eso? Quítamelas, por favor. Espérate un segundo. Me están chupando el alma. De un tirón. Venga. No hagas ese ruido. Creo que tengo más. ¿Tengo más? Me están decando el culo como si fuese un gruller. Estamos muy cerca. Puedo encontrar la ciudad perdida. Si no llego a esa isla, mi amiga y el modelo de sus portadas morirán. Conduzco yo. No, no, no. ¡No! ¡No! Loretta Sage, voy a sacarte de aquí. ¿Por qué eres tan guapo? Mi padre era el hombre del tiempo. Eh, tío, no necesita que la salven por ahí. ¿Qué haces ahí? Tío, no necesita que la salven por ahí.